Sobre la situación de las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social, hemos escuchado diferentes anuncios por parte de las autoridades de esa institución. ¿Cuál es la situación sobre las listas de espera? Lo que importa de ese tema lo analizaremos con el Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, Lenín Hernández. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla de 15 UCR. Y bueno, un tema indispensable es el tema, creo que en todos los hogares costarricenses que están pendientes de la salud, lo tienen a flor de piel como es las listas de espera. Pues nos acompaña y es un gusto tenerlo con nosotros al Secretario General del Sinaes y Afines, es el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias Alejandra, el público que nos sintoniza, estamos para servirles y más bien muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, ¿qué es lo último que tenemos? Porque de esto se viene hablando en los últimos años y meses sobre todo, porque efectivamente se había prometido por parte de las altas autoridades de la Caja del Seguro Social que se le iba a dar una respuesta. Y de un momento a otro hemos visto que se anuncia, se anuncia, pero no llega definitivamente la respuesta a cómo empezar a solucionar el problema, porque sabemos que no se va a solucionar de un día a otro. Correcto, vamos a ver, esta situación es muy preocupante, ya casi diría yo que alarmante para la población costarricense, para los miles de costarricenses, personas, hombres, mujeres, niños, que dependemos de la Caja para poder satisfacer nuestras necesidades en cuanto a la salud. Y digo esto porque efectivamente hace un año nos prometieron precisamente que nos iban a dar la respuesta integral a los problemas que tiene la institución. Lo hizo el señor Presidente de la República en conferencia de prensa, esta doña Marta Eugenia Esquivel, y menciono esto porque prácticamente la primera propuesta o primera ocurrencia, diría yo, que se planteó en ese momento fue la tercerización de las mamografías, lo recordamos a través de una empresa privada. ¿Qué ha sucedido después de esto, doña Alejandra y el público que nos sintoniza? Ni tan siquiera nos han dado el informe de cuánto se disminuyó la lista de espera, cosa que no ocurrió. Pero yo sí recuerdo, perdona que le interrumpa, que la exministra de Salud, Jocelyn Chacón, ella dijo que se habían disminuido, pero después no hubo datos para comprobar si eso era cierto. Es más, doña Alejandra, la corrió con todo respeto, ella mencionó que quedó en cero la lista, y eso es mentira, no ocurrió así. Menciono esto porque nosotros como organización hemos acuñado algo que el sentido de los costarricenses lo va a compartir con nosotros, con la vida y la salud no se juega. Cuando hablamos de un examen tan delicado para las mujeres como es una mamografía, que puede significar el que la persona esté con salud o por el contrario, tenga que hacer exámenes exhaustivos, hasta el peor de los escenarios, que es tener un cáncer, bajo ninguna circunstancia se puede jugar con políticas populistas. Y yo señalo esto porque a partir de febrero del año anterior hasta prácticamente diciembre que se anunció la ruta para gestionar adecuadamente las listas de espera, prácticamente no ha ocurrido absolutamente nada, y por el contrario, hemos visto un incremento en las listas de espera. Eso le iba a preguntar porque ya las cifras a veces uno no sabe cuál es la correcta, porque se habla de que vienen disminuyendo, doña Marta Esquivel dio algunas cifras en que habían disminuido levemente, pero después se vuelve a hablar de que se incrementó, entonces al final hay cifras por todos lados y no sabemos cuál creer. Nosotros hemos dado un seguimiento con relación al tema de las listas de espera. Y parto del momento en que se cambia al presidente ejecutivo de la caja versus la entrada a doña Marta Eugenia Esquivel. Si bien es cierto, doña Marta Eugenia Esquivel, no le podemos endigar la responsabilidad de las gestiones en el pasado, desde el momento en que asume la presidencia ejecutiva y la junta directiva interina colocada a dedo por el señor presidente de la República, ahí sí son responsables de todo lo que va a ocurrir. Entonces, los números son evidentes, la lista de espera se ha incrementado. Voy a dar una cifra que es alarmante. Cuando asume doña Marta Eugenia Esquivel, teníamos 165 mil pacientes en espera de un procedimiento quirúrgico. En la actualidad, voy a dar números redondeados, prácticamente tenemos 182 mil personas esperando una cirugía. Lo que doña Marta Eugenia Esquivel y su equipo lo que mencionan es la disminución de los tiempos. O sea, que no es la cantidad de pacientes, sino la disminución de los tiempos. Pero hay un detalle, cuando promediamos los tiempos, esto no es una cifra real. Entonces, las listas de espera no se pueden gestionar a partir de tiempos, porque hay que ver la integralidad de la persona que tiene una enfermedad, y aquí hay que categorizar qué tan grave es esta patología, el dolor que está sufriendo la persona, el impedimento, también la afectación en su entorno familiar, para poder categorizar y dar una priorización en la lista de espera, cosa que no se ha hecho. Otra cosa que nos ha alarmado, cómo ha incrementado desde el inicio de la gestión doña Marta Eugenia Esquivel, a la fecha, los procedimientos diagnósticos. Teníamos 344 mil personas al inicio de su gestión, ahorita prácticamente tenemos a 700 mil personas esperando un procedimiento diagnóstico. Prácticamente se está haciendo insostenible esta situación, porque cuando hablamos precisamente de procedimientos quirúrgicos, una primera cita con un médico especialista o un procedimiento diagnóstico, estamos hablando de un personal altamente calificado, y más bien nos estamos dando cuenta que ahorita tenemos un serio problema, ya estalló el asunto de la inopia de médicos especialistas en la caja. Nos vamos a quedar con esa información para entrar en el segundo bloque, porque cada vez tenemos menos especialistas y de eso dependen muchas cirugías. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida estamos con más de lo que importa. Lo que importa está de regreso aquí por Canal 15 UCR, y bueno, estábamos hablando de que las listas de espera efectivamente se incrementaron, hay una pregunta que a mí me surge de todo esto, ustedes que se reúnen con las autoridades para negociar, para buscar soluciones, ¿qué pasa con el resto de las autoridades como son la gerente médico, etcétera? Han habido muchos cambios que creo que para mí es un factor que ha incidido en que los problemas se agudicen específicamente en las listas de espera. Por supuesto, porque hemos observado como en un lapso muy corto prácticamente ha habido cambios en alta gerencia de 14 personas. Entonces, aquí evidencia un serio problema de gobernanza en la caja, no tener pues un plan, diríamos nosotros, operativo, logístico, y de eso lo ha señalado también la auditoría de la caja, que las propuestas llevadas a la luz pública han carecido de sustento técnico, legal, financiero. Entonces, ahí es ahí donde yo lo digo con marco total de aspecto, pero en la realidad hemos visto ocurrencias. Menciono una, por ejemplo, el tema del copago. Fue anunciado el copago en una jornada de atención en el Estadio Nacional y esta figura, el copago, fue sin la aprobación de la junta directiva, sin tenerle sustento técnico, legal, financiero, para determinar cuántas personas podían calificar en esta figura, para explicársela al público. El copago es que... Esa era mi pregunta. Es una responsabilidad compartida, el pago. Una a la base de la caja, una parte de la caja, y la otra el asegurado. En un momento se determinó, por lo menos a priori, que iba a ser un 60%, el asegurado un 40% de la caja. Bueno, yo no conozco a algún costarricense, clase media, que dependamos de la caja, que nos sobre de nuestro salario para pagar parte de la atención médica. Y esto también lo ha señalado muy duro la Defensoría de los Habitantes y también la Auditoría de la Caja, que eso generaría una brecha aún mayor entre quienes pueden pagar y quienes no. Pero repito, esto fue una ocurrencia sin tenerle sustento técnico para determinar qué cantidad de personas en esa brecha pueden pagar los servicios privados de salud, o bien cuáles son las especialidades médicas en esa línea crítica que se requiere esa tercerización de los servicios, o en los países en donde se ha aplicado esta figura, ha tenido los resultados esperados. Todo esto, repito, fue prácticamente una propuesta sin el análisis respectivo y más bien generó muchísima controversia en la población. Sí, sí pasó eso, pero yo me quedo sorprendida qué pasa con la Junta Directiva, porque si bien es cierto, la propuesta puede ser de la Presidenta Ejecutiva, es una persona, la Junta Directiva está compuesta de muchas. ¿Qué está pasando a lo interno de la Junta Directiva? ¿Cuáles son las manifestaciones de los diferentes representantes de los diferentes grupos? Porque está el sector empresarial, ¿el sector empresarial les servirá que sus empleados se empiecen a enfermar? Es lo que yo pienso, ¿y por qué no dicen nada? Yo diría, tuya Alejandra, que estamos ahorita en una situación país muy complicada, y lo notamos porque, vamos a ver, la Junta Directiva, la institución, no escapa de esta realidad de falta de gobernanza. Menciono en este momento, los tres representantes del sector laboral, prácticamente están pasando todas las semanas yendo a audiencias en el Consejo de Gobierno, porque le levantaron un procedimiento administrativo por el aumento de 7.500 colones retroactivo que se atacaba de otorgar a todo el sector público. Entonces, están en sesiones de Junta Directiva, también llevando situaciones personales, legales, muy complicado. En la misma OCAE, creo que han desfilado cerca de seis o siete directivos. No se le ha dado una continuidad al respecto. El mismo Ejecutivo ha dado cambios en cuanto a los mismos de Junta Directiva, y algunas decisiones ya fueron tomadas y fueron delegadas a los equipos. Entonces, yo me animaría a apostar, doña Alejandra, que de repente estos equipos, a partir de la Presidencia Ejecutiva, porque noté usted que la Presidencia Ejecutiva en algún momento asumió también la responsabilidad de la Gerencia General. Aparecen propuestas y ellos son los últimos en enterarse. A eso es a lo que yo me refiero, de esa falta de gobernanza que está afectando muy seriamente a la institución más importante para la salud de nosotros. ¿Qué hay detrás de todo esto? Uno, como periodista, escucha de que, por ejemplo, el Frente Amplio lo ha dicho abiertamente en plenario y lo ha dado a conocer en medios de comunicación, de que lo que se quiere es desestabilizar la caja. Bueno, uno no tiene los datos así, puestos en blanco y negro, pero hay un montón de hechos que usted viene describiendo. ¿Qué hay detrás de todo eso al final? Vamos a ver, yo lo enfoco como punto número uno, un verdadero desinterés por parte de este actual gobierno con ser responsables con los programas sociales. Nótese cómo se ha estabilizado el país, entre comillas, a partir del recorte presupuestario a programas sociales, tanto en becas estudiantiles como en el aporte para adultos mayores, niños a través del CENCINAIS. ¿Y el aporte a la caja? Es lo que quería mencionar, precisamente, el aporte a la caja. O sea, no estamos hablando de las deudas acumuladas de gobiernos anteriores, estamos hablando de lo que actualmente don Novia Costa no le ha trasladado a la caja. Y no lo quiere hacer porque él lo ha dicho. ¿Qué es lo que pasa? Son casi 900 mil millones de colones. Imagínate cuántos se podría hacer en infraestructura, equipamiento, tecnología, recurso humano. Y si ustedes ven, y pueden ahí revisar en internet, prácticamente era el mismo discurso que tenía don Rodrigo Chávez cuando fue ministro de Hacienda. Entonces, el primer objetivo, diría yo, claro, evidente, es esa falta de responsabilidad y concordancia de este gobierno con ser responsable con la seguridad social del país. Entonces, doña Marta Eugenia Esquivel está cumpliendo a cabalidad el objetivo de no presionar a este Ejecutivo de que une la deuda con la caja. Y no estoy hablando, repito, de la deuda acumulada, estoy hablando de este gobierno. Y es tanto, y disculpen la palabra que voy a utilizar, el descaro del actual ministro de Hacienda que con relación al préstamo que estaba solicitando, donde una parte iba a ser para la caja, prefirió en el pleno legislativo decir que preferiría que no le dieran el préstamo. Y así es que, y ahí está, está sentado en que no quiere, prefiere rechazar préstamos porque esos son los titulares de los medios de comunicación. No sé si es que la gente no lee cuando se exponen esos puntos. No quiere entregarle dinero a la caja. ¿Y qué pasa con el país? Ahí es donde me quedo con eso para el tercer bloque y vamos a hacer una pausa. Ya estamos de regreso. Continuamos por 15 UCR hablando sobre las listas de espera. ¿Qué vamos a hacer con las listas de espera? No hay propuestas o ustedes las han dado alternativas. ¿Qué es lo que va a pasar con las listas de espera? Sí, las listas de espera es un tema integral. Gracias. Precisamente nosotros en el mes de mayo 2021 y octubre de 2021 le llevamos una propuesta, perdón, en 2022, llevamos una propuesta al actual Ejecutivo y le hicimos trasladado esto a la Presidencia Ejecutiva porque estábamos observando nosotros desde antes, Lo quiero presentar acá en un momento. Desde nuestra organización hicimos todo un estudio en pandemia. Esto fue en octubre de 2021 y nos percatamos de que se avecinaba una bomba de tiempo porque lógicamente se estaban atendiendo los pacientes sintomáticos respiratorios y se estaban descuidando otras patologías. Y este estudio que se hizo con un equipo interdisciplinario, investigadores, metodólogos, politólogos, salubristas, descubrimos que teníamos una población muy afectada. Desde mujeres. Por el COVID. Por el COVID. Pero no por la afectación directa de la enfermedad, sino los efectos colaterales. En pandemia, la población más vulnerable en cuanto a empleo, lamentablemente, lo fueron las mujeres. Niños que se vieron muy afectados por el tema del hacinamiento en sus hogares, el no tener las condiciones para estudiar, lo que ahora vemos una verdadera brecha educativa. La otra situación que nosotros observamos, problemas psicológicos que ahora se están evidenciando aún más. Y lógicamente el descuido de enfermedades crónicas, que eso indudablemente iba a incidir en la mortalidad y morbilidad. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Hay un dicho muy conocido que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Se ha perdido demasiado tiempo en este tema muy político dentro de la caja. No se han tomado las decisiones correctas. Se ha incrementado la lista de espera. Se está dando un éxodo de profesionales en ciencias médicas y esto obedece también a la ley de frutenimiento de finanzas públicas, la ley de marco de empleo público, los salarios congelados en el sector público. ¿Hace cuánto tienen ustedes, o tenemos, porque somos de la Universidad de Costa Rica, pero ¿hace cuánto se tienen los salarios congelados? Desde el 2020. El último aumento salarial otorgado fue en el 2020, a ser efectivo en el 2021, en donde hasta hace poco, bueno, el personal docente, creo que Fuerza Pública se le está cancelando esa deuda. Han estado pasando retroactivos, pero efectivamente no hay ninguna política de reconocimiento a la inflación y a otra serie de indicadores. No, porque recordemos que con la ley de frutenimiento de finanzas públicas y la regla fiscal, si se supera el 60% de deuda, no hay aumento. Esto es una política inhumana, solamente en Costa Rica se ve esa regla fiscal que golpea el bolsillo de los trabajadores del sector público y se ha tenido una pérdida adquisitiva en nuestros salarios de un 14% en promedio, pero en los salarios de repente más altos se ha perdido una pérdida, ¿verdad? Se percibe y se cuantifica en más de un 20%. Entonces la situación es precaria, por eso es que se está dando un éxodo de profesionales en el Poder Judicial, jueces, fiscales, en la casa se está dando la situación del éxodo de médicos especialistas, porque lógicamente no equipara, por más que veamos que el dólar está congelado, cuando vamos al supermercado no vemos ese beneficio en el bolsillo de los trabajadores del sector público y si pensamos en el sector privado la situación es peor. Entonces claro que existe una política, diría yo que de precarización salarial en Costa Rica la hay, entonces eso está provocando la salida de muchos médicos. Sí, y el problema todavía se agudiza más con la ley de empleo público, porque los nuevos salarios momentáneamente parecieran competitivos, pero a no muy pocos años quedan en una situación también con grandes desventajas. Así es, evidentemente esto no es atractivo, pero yo diría que la afectación ya se está dando, producto de ello es que algunos médicos ya no ven llamativo o atractivo hacer un posgrado, muchos han renunciado a las especialidades, otros prácticamente renuncian a la caja, porque recordemos que ante ese congelamiento de los salarios después del 2018, prácticamente un médico especialista está ganando su salario base, verdad me refiero, un salario extraordinario con guardias o disponibilidades, ronda el millón 300 mil colones, millón 250 mil colones, con la enorme responsabilidad de atender pacientes, creo que sí, que más bien... Y los años de estudio, porque son muchos años de estudio. No, y que hay ciertas profesiones que el estudio nunca termina, medicina es una de ellas, y esto está conllevando a que el médico no vea atractivo trabajar en la institución con el salario base así como está. Esto definitivamente va a generar una brecha inmensa entre los médicos que tienen mayor antigüedad, que yo diría que su salario sí está bastante bien compensado con relación al tiempo extraordinario, y el médico que recién está ingresando. Entonces creo que la ley está perjudicando muchísimo. Es una ley injusta. Totalmente, totalmente, porque a final de cuentas, la finalidad de la ley, si lo recordamos en algún momento, buscaba la eficiencia, lo recuerdo muy bien para los que lo hablaron en algún momento, el diputado Carlos Ricardo Benavides, don Pedro Muñoz, yo no he leído León, y yo no he visto por ningún lado de la ley que mejore la eficiencia en los servicios públicos. Y no es culpa de los servidores, ¿verdad? Es que la ley no da las herramientas. Prácticamente estamos llegando al final de la entrevista. ¿Algún aspecto importante en cuanto a las listas de espera? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Yo diría que estamos ante esta situación que acontece en la caja, la presión de los médicos, la situación que viven las personas que necesitamos de los servicios de la caja. En pandemia o antes de pandemia se descubrían 10 mil casos nuevos de cáncer. Y yo creo que, repito, con la vida y la salud no se puede jugar. Todos los que trabajamos en salud es porque tenemos esa mística, esta aptitud y la vocación de servicio. Me parece que estamos en un momento oportuno para hacer un replanteamiento de cuál es la caja que necesita el país, necesitan las personas. Indiscutiblemente no se puede seguir en un torno a que los servicios de salud pasan por un tiempo extraordinario de los médicos especialistas. Eso nos llama a abrir las oportunidades para que los médicos generales puedan tener un posgrado a favor de los servicios de la caja. Se debe replantear, yo diría que no solo en la caja, sino hacer un replanteamiento a los señores diputadas y diputados de lo que significa la ley marco de empleo público para que no se sigan cometiendo estas injusticias, estas brechas que al final de cuentas están afectando a miles de costarricenses porque hay servicios públicos que son indispensables. Bueno, efectivamente hay servicios públicos que son indispensables, como es efectivamente todos los servicios que nos da, todo lo que nos atienden en la caja costarricense del Seguro Social, que además tampoco es gratuito porque se rebaja de los salarios que se deducen mes a mes. Muchísimas gracias a don Lenín por haber compartido con nosotros y pues ahí en algún otro momento lo volveremos a consultar. Con todo gusto. Muchísimas gracias por permitirme estar acá. Bueno y a ustedes nos despedimos y nos vemos en la próxima vez.